Bueno, para los diferentes medios de comunicación del municipio de Villarosario, villanoticias.com y Metro Televisión, estamos con el doctor Wilmer Carrillo, del Congreso de la República. Bienvenidos a nuestro informativo y hablemos de esta gran entrega del aval por parte del partido de la U, al candidato a la alcaldía de Villarosario, Carlos Julio Socha Hernández. Bueno, sí, un saludo muy especial a todos los televidentes, a quienes nos observan a través de estos medios de comunicación. Hoy venimos a cumplirle la palabra a un hombre que luchó al lado nuestro a construir este espacio en el Congreso de la República, a Carlos Julio Socha. Hoy he escuchado atentamente a los 15 miembros de la lista del partido de la U, donde le agradece a Carlos Julio al hombre humilde, sencillo, hombre de familia, hombre de Dios, un hombre que ha en dos oportunidades llevado las riendas de este municipio y que el pueblo de Villarosario lo pide a gritos y le pide que vuelva a ser alcalde de Villarosario. Por eso en el día de hoy, el Partido Social de Unidad Nacional, el Partido de la Unidad, hoy le hemos hecho entrega del aval del partido para que haga su inscripción ante la registraduría en los próximos días, para que sea avalado por el partido de la U, para que empiece y continúe los buenos tiempos, para que vuelvan las obras, para que llegue el progreso y el desarrollo, obras importantes como el centro de convenciones en este municipio, un proyecto que quedó con cierre financiero en el plan puro y anual del plan de desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el plan de desarrollo del presidente Iván Duque, del cual fui ponente. De igual manera, proyectos ambiciosos como el SENA, la pavimentación 100% de este municipio, la construcción del centro comercial a cielo abierto en el sector de la Parada, son obras importantes que le ayudaremos a Carlos Julio a partir del 1 de enero del 2020 a jalonar, a construir y a viabilizar y que lleguen los recursos, que vuelvan las obras, que vuelvan los buenos tiempos, lo mejor de los deseos para Carlos Julio Socha, haciendo una política en paz, sin ofender a los demás aspirantes y que gane el mejor. Invitamos a todos los hombres y mujeres jóvenes de Villa del Rosario a que voten por un hombre que es sensible a la sociedad, a la gente, que es de la gente y para la gente. Por Carlos Julio Socha, el próximo 27 de octubre, hay que marcar para que vuelvan los buenos tiempos. Doctor Wilmer, ¿cómo marcha todo ese trabajo desde el Congreso de la República? Bueno, trabajando, luchando, haciendo leyes que le favorezcan a Colombia y haciendo la gestión que tanto necesita el pueblo del norte de Santander. Acabamos de aprobar un plan de desarrollo, viene la aprobación del nuevo presupuesto y esperamos que para el 2020 lleguen hoy horas importantes. Bueno, doctor, esperamos este apoyo para este nuevo candidato a la alcaldía de Villa del Rosario, para que por tercera vez llegue a ocupar ese cargo ejecutivo que tiene lógicamente aquí el municipio de Villa del Rosario. Bueno, no hay nada ganado. Vamos a partir de hoy a luchar, a recorrer cada rincón de Villa del Rosario, a llevar un mensaje de esperanza, de progreso y de desarrollo. Ese es el trabajo que vamos a hacer de la mano de Carlos Julio Socha, quien será a partir del primero de enero del 2020, el próximo alcalde de Villa del Rosario.